Nadie podría nunca decir que una madre secuestra a su hija. Ustedes dos estaban metidos en este secuestro. ¿Qué está pasando, Belfín? Ali fue quien ayudó a escapar a Zela. Ella me propuso huir, pero yo fui el que se negó a hacerlo. Estoy siendo más valiente y más justa que tú eres fiscal. La Esposa Joven, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Antena 7.